En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó al oír estas palabras. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. Dijo entonces María, He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy la fiesta de la Inmaculada es algo muy especial para mí. No solo porque es la patrona de mi tierra, de mi isla, sino porque siempre la Inmaculada ha estado presente en mi caminar vocacional y sacerdotal. María, la elegida, la libre de pecado, la llena de gracia, nuestra Madre. Todo en ella es obra del Espíritu. Inmaculada nos recuerda cuál es nuestra vocación. Ser santos e inmaculados en el amor. Celebremos y alegrémonos con la belleza de nuestra Madre Inmaculada. En su Inmaculada Concepción, reavivemos nuestra vocación a la santidad. Hemos de ser hombres y mujeres santos y reprochables en el amor. Necesitamos, por una parte, ser más decididos y constantes en nuestra lucha contra el pecado. Que no estemos coqueteando con la tentación con el pecado para que no caigamos. Y por otra parte, necesitamos ser también más eficaces en la vivencia del amor por el servicio al hermano. Que nos guste, mis queridos hermanos, el nadar en el mar de la vida de la gracia. Que nuestro orgullo y nuestra belleza sea vivir en la gracia que es nuestra íntima y profunda amistad con Dios. Y así también que esa sea nuestra alegría en servirlo a nuestros hermanos. Luchemos entonces decididos contra el pecado, venciendo el mal a fuerza de bien. Que también en nosotros todo sea obra del Espíritu. Dejémonos conducir por el Espíritu Santo y que nada nos aparte del amor de Dios. Y que por eso, que cada día podamos responder como nuestra madre, yo soy la esclava del Señor. Y que nuestra alegría sea hacer la voluntad de Dios. Por eso, que este día de fiesta, que nosotros gocemos nuestra vocación a la santidad. Y de la mano de nuestra madre, caminemos con alegría al encuentro del Señor. Bendiciones.